...como encomunado entre el equipo del show gastronómico más grande del mundo por supuesto la gente de estilo que también acompaña esta noche actualizamos que eran 40 tickets 40 porciones disponibles para la venta 1000 pesos cada una de ellas con 2,3 tómenla en cuenta amigas, amigos, teléfonos preparados, cámaras preparadas se vendrá el arroz y enseguida Cristóbal nos explica como viene la pasta hola, bueno, este es el último ingrediente que incorporamos importante aunque después vamos a seguir agregando mariscos quiero que no me digan después que la paella no tiene mariscos todavía no pusimos el arroz y está llena, cubierta de todos los mariscos que pusimos pusimos en total 270 kilos de pollo y pusimos 320 kilos de mariscos con los que vamos a completar después que está compuesto por calamar, la que sería la parte de aleta las rabas que las pusimos antes y después vamos a poner langostinos y mejillones esos son los que llevan menos tiempo de cocción por eso van después del arroz y cuando hicimos nuestra primera paella en el año 82 y teníamos que tirar el arroz era un problema porque salimos varios buscando elementos con que quemarnos porque la abuela María decía que había que tratar de no revolver el arroz porque no era un risotto el arroz tenía que descansar y depositar y si no es cualquier cosa vamos a ir a preguntarle a Juanis si alguna macana hacemos que es el que sabe que es nuestro representante subcampeón mundial entonces dijimos, bueno, pero ¿y cómo vamos a llegar con el arroz si no nos dan los brazos al medio de la paellera que tiene 6 metros de diámetro para no tener que empujarlo y revolverlo? bueno, y como Balcarce, como decía, ciudad tuerca y agropecuaria ahí alguien que arreglaba sembradora de grano fino se le ocurrió un procedimiento que era el de generar un motor con un distribuidor que teníamos que activar por supuesto con electricidad y que iba a ir repartiendo el arroz como si estuviera sembrando trigo o cebada y ese dispositivo es el que generó ese envase el envase de arroz más grande del mundo y que ahí tenemos registrado a nuestro nombre en el registro de marcas y patentes como el show gastronómico más grande del mundo por supuesto esto era muy simpático salvo para los que lo tenemos que cargar y descargar que digo, si no necesitábamos tanto tarro ¿por qué no hacíamos uno más chico? pero bueno, forma parte del show así que ahora el centro de la paellera se va a llenar con el arroz que distribuye nuestro envase gigante y los alrededores de la paella los vamos a agregar desde el borde con unos cajones de arroz que tenemos complementarios y ya entonces si nos vamos acomodando para el final de este show me decimos, voy a ir caminando un poquito que sobre este lado van a comer las personas que les vamos a entregar la porción de paella y también les vamos a entregar el tenedor, el cuchillo para cortar el pollo por supuesto y los mariscos, los que quieran y también sobre esta parte les vamos a entregar el pan y una servilleta y para que no se junten, no se mezquen y lo que tienen que hacer es no agolparse porque hay para todos y es rápido reciben el kit con la paellera y los cuchillos y se van a las mesas a comer se trasladan directamente hacia allá y encuentran las mesas y los que tienen para llevar donde se las vamos a entregar sin cubiertos pero con una tapita lista para llevar a la casa vamos a hacer dos kioscos uno en frente de cada una de estas mamparas aquí va a haber un lugar y aquí otro también van a recibir su paella tienen ahí un brete para salir y van a salir rápidamente no se pongan ansiosos porque hemos repartido a veces paellas para 5.000 y para 10.000 en la de 10.000 tardamos una hora y 40 minutos así que esta de mil nos tenemos que tardar media hora para que el último se lleve su porción así que les pido que se tranquilicen que va a haber para todos y en realidad el que le toque un poquito después el arroz que es un secante va tomando más sabor hasta es más sabrosa la que van a recibir último que la que reciben primero porque el arroz sigue haciendo su trabajo con todos estos ingredientes que conforman el gusto de la paella así que bueno esa es la versión los que quieren ir para llevar se van agrupando para aquel sector los que quieren comer esta noche acá entonces se van a agrupar en este sector y ahí entonces vamos a entregar la paella así que bueno vamos a arrancar entonces con el arroz ¿cuántos kilos hay de arroz ahí Cristóbal? hay 115 kilos de arroz ahí está correte, correte, correte pero no es 4 a veces nada más